En las últimas horas, en los últimos días, hace un par de días concretamente, ustedes recordarán de que Blooming jugó con Bisterman el pasado día domingo, mientras Aurora lo hizo con Oriente Petrolero. Un grupo de hinchas se trasladó hasta Santa Cruz para apoyar a Bisterman. Otro grupo de hinchas se trasladó a Cochabamba para apoyar a Oriente Petrolero en aquel partido frente a Aurora. Y bueno, después de los partidos, tanto Santa Cruz como en Cochabamba, las hinchadas retornaron. Los de Oriente a Santa Cruz, los de Bisterman a Cochabamba. Y en el camino, a la altura del sillar, se encontraron los buses con los hinchas de uno y otro equipo. Y se agarraron a pedradas donde los que pagaron las mayores consecuencias fueron los buses con parabrisas rotos, ventanas rotas, mucha preocupación por parte de los choferes, de las empresas, porque hasta ahora nadie se hace responsable. Ustedes saben de que una barra está comandada por un líder, se organizan y bueno, y bueno, y realizaron estos desmanes. José Francisco Cuellar está en la ciudad de Santa Cruz en la terminal de buses para conversar con los choferes y principales afectados que hacen los reclamos correspondientes. ¿No es cierto, José Francisco? Una vez más te saludo. Buenos días. Gracias. Nos encontramos en inmediaciones de la terminal de buses de la capital cruceña donde permanece con todos los vidrios prácticamente rotos este bus que resultó dañado cuando se dio el enfrentamiento por parte de hinchas del Club Oriente Petrolero y además de Wisterman. Esto a la altura del Sillar en la carretera Santa Cruz-Coyabamba el lunes por la mañana. Hasta el momento comentarles que tanto el presidente de la barra verdolaga Chichi Pérez como la dirigencia de Oriente Petrolero no ha querido dar la cara para tratar de resarcir los daños que ascienden a 16.000 bolivianos según el propietario de este bus que fue contratado para que traslade 45 hinchas del Club Oriente Petrolero desde la ciudad de Cochabamba a la capital cruceña y a esta altura de la carretera es que se da este enfrentamiento en primera instancia porque los hinchas del Club de Oriente habrían agredido y apedreado también otro bus donde se transportaban los hinchas del Club Wisterman. Estos no se quedaron con los brazos cruzados y también con piedras es que llegan a destrozar todos los vidrios laterales de este bus además del parabrisas frontal. Ayer se movilizaban los choferes asalariados en la ciudad de Santa Cruz con el propietario en la sede del Club de Oriente donde no tuvieron suerte, nadie quiso recibirlos y también no aparece hasta el momento el presidente de la barra de Oriente Petrolero Chichi Pérez. Sin embargo nosotros estamos atentos a lo que vaya a suceder ya que tenemos entendido que en las próximas horas la dirigencia se reuniría con el propietario representante de los choferes asalariados quienes están exigiendo que, bueno, este hombre, el propietario del bus consiga que le reparen los tremendos daños porque como puede ver está parado su bus y está sin trabajar. Por ahora ese es el reporte desde la ciudad de Santa Cruz, compañeros. Bien, gracias José Francisco. Esperemos de que en el transcurso de las próximas horas haya un pronunciamiento de parte de la dirigencia de Oriente Petrolero. No sé qué habrá pasado con el bus que trasladaba los hinchas de Wisterman hasta Cochabamba. Si también está con las mismas consecuencias en cuanto a los daños que habría sufrido este bus. Es lamentable, incontrolables, las barras de uno y otro plantel, en la alegría por la victoria o en la tristeza por la derrota, a veces desempranados, viajando en grupo y a veces con algunos excesos. Esa es la realidad.